Le contábamos que durante esta mañana la vacuna de CanSino estaba siendo votada para su aplicación en nuestro país. Bueno, se aprobó el uso de esta vacuna de emergencia y vamos a revisar lo que dice a esta hora el director del Instituto de Salud Pública. El caso asintomático. Y un caso asintomático uno puede decir que no es un enfermo. El enfermo es que presenta los síntomas. Dicho eso, hay que seguir cuidándose, seguir usando la mascarilla. Acá todos estuvimos con mascarilla, a pesar de tener las distancias, a pesar de tener la ventilación. Así que, por favor, que la gente siga cuidando para que este esfuerzo no sea en vano y tengamos vacunas eficaces, eficientes, ¿cierto?, para la ciudadanía. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Heriberto García, el director del Instituto de Salud Pública, anunciando esta aprobación por 10 votos a favor y del uso de emergencia de la vacuna CanSino. Esta inoculación de este laboratorio, recordemos que requiere solamente una sola dosis. La temperatura no es tan extrema como otras que se están aplicando en nuestro país. Y podría ser que un millón, coma ocho millones de dosis llegaran a nuestro país. Según los convenios que recordemos, se han llevado a cabo con la UFRO, con la Universidad de la Frontera, en la región de la Araucanía. Eso es nuestro país. Ahora, lo que ha dicho el propio director del ISP, que por este proceso de vacunación, se tiene que sumar además a las medidas, ¿no?, del uso de la mascarilla, lavado de manos, en fin. Así que, para mayores de 60 años, es una buena noticia. De todas maneras, Consuelo Aguilera ha estado reporteando respecto a esta votación, Consuelo, que finalmente fue aprobada para esta nueva vacuna en Chile. Hola, Frecia. Claro, acaba de ser aprobada hace solamente unos instantes la vacuna de CanSino, con 10 votos a favor, 2 de rechazo y 1 abstención. En una reunión que se extendió desde las 9 y media de la mañana prácticamente hasta este minuto, todavía, de hecho, no salen los expertos que se encuentran de manera presencial. La mayoría está de forma telemática, pero la buena noticia es justamente que se suma una nueva vacuna, las que ya habían sido aprobadas anteriormente, como es la vacuna de Pfizer-BioNTech, también Sinovac y AstraZeneca, que si bien ya fue aprobada, no ha llegado a nuestro territorio nacional. ¿Qué es lo que sabemos de esta vacuna? Lo que ya les comentamos anteriormente, que el gobierno comprometió una compra de 1,8 millones de dosis, dentro de sus principales características, está que esta vacuna requiere una sola dosis, lo que permitiría acelerar y hacer más eficaz este proceso de vacunación. Aunque también, según lo que escuchábamos justamente recién, de parte de los expertos, decían que no se descarta que eventualmente, con los estudios que van a seguir cursando, se determine que requiere algún tipo de dosis adicional en el transcurso ya de esta vacunación. Pero por ahora, se sabe que con una dosis ya es suficiente y la efectividad es de un 65,7% para evitar cuadros sintomáticos de COVID-19. Algunos de los expertos, eso sí, hicieron hincapié en algunas observaciones, por ejemplo, que su uso debe ser para mayores de 18 años, que no está apta para mujeres embarazadas, y también algunos señalaban que tampoco para mayores de 65 años. Recordemos que estas recomendaciones, observaciones que también hacen el panel de expertos, no necesariamente significa que la vacuna finalmente se va a aplicar de esa forma, sino que son solamente recomendaciones o indicaciones que hacen al momento de emitir su votación. Ya en los próximos minutos, entonces, debiese llegar hasta este punto el director subracante del ISP para dar a conocer un poco el balance de esta reunión, que yo les decía, comenzó muy temprano, donde se estuvo evaluando la efectividad y también los efectos secundarios o adversos que podría generar esta vacuna. En ese sentido, lo principal que también decían los expertos es justamente que es una vacuna segura, que es absolutamente confiable, que ya ha sido probada en otros países, donde incluso ha demostrado más efectividad que la que ha demostrado hasta este punto en nuestro país, incluso ya bordeando un 75% en otras áreas del mundo. Acá ya les comentaba entonces 65,7% de efectividad para cuadros sintomáticos y esa cifra es aún mayor, sin duda, para evitar cuadros más graves. Estamos muy atentos entonces a la llegada acá de los expertos para conocer también más detalles sobre esta reunión. Estuvimos siguiéndola también, sin duda, por la transmisión online, pero va a ser importante conocer las principales conclusiones y aclarar quizás algunas dudas que habían surgido, como por ejemplo, a qué personas y a qué edad va a estar destinada justamente esta vacuna. Exacto. Será bueno luego saber, como ha sido con todas las aprobaciones de las otras vacunas, Consuelo, saber esos dos votos disidentes. Siempre hay un reparo en eso. En todo caso, los 10 que sí votaron a favor de esta vacuna hace que comencemos también a conocer las características distintas, como hoy tú mencionabas, respecto a las que ya están aplicándose en Chile. Nos vemos, Consuelo. Nos vemos. ¡Gracias!